Buenas noches, mi nombre es Martín Capasso. Hoy damos comienzo a un nuevo programa que se llama El Candidato, con un ciclo de entrevistas a los precandidatos, a los referentes políticos de nuestra localidad, de nuestro partido de San Miguel. Hoy tenemos invitado al doctor Julio Franchino. Doctor, bienvenido. Martín, un gusto, un gusto compartir con ustedes este espacio y más en el lanzamiento, me siento honrado. Así es, así es. Doctor, ¿quién es Julio Franchino? Buena pregunta, espero que no nos lleve todo el programa. A ver, Julio Franchino es un autóctono hijo de San Miguel, nacido ya hace 48 años en el distrito, he transitado toda mi carrera escolar en el Instituto Alejandro Bunge, he hecho desde jardín de infante a quinto año, mis grandes sentimientos escolares están unidos al Instituto Alejandro Bunge, al cual guardo los mejores recuerdos. Después me tocó transitar la etapa de la universidad, como todo chico de clase media trabajadora, me tocó con orgullo transitar la universidad pública, y ahí egreso como abogado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, concomitante con eso, con el advenimiento de la democracia ya por el año 82, comienzo a militar en Franja Morada, que era el brazo estudiantil o universitario de la Unión Cívica Radical, donde hago mis primeras armas en la política. Luego, en el correlato que tiene esto con la trayectoria política en el distrito, ya con 26 años, y a raíz de un hecho luctuoso, como fue el fallecimiento de un concejal en ejercicio, que era Alberto Giacoy, de Granbur, me toca asumir con 26 años por primera vez como concejal en lo que era General Sarmiento, que es la antesala de lo que fue la división del distrito entre San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, se llamaba General Sarmiento. Bueno, y asumo con 26 años, recién recibido abogado, asumo como concejal por primera vez en el distrito. Después asumí dos veces más, juré dos veces más como concejal. Esa carrera política en el distrito va de la mano de ser después 11 años director de asuntos jurídicos en el Consejo Deliberante, fui secretario legislativo del cuerpo en tiempo de General Sarmiento, fui secretario legislativo, después fui asesor en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, después fui gerente general del Mercado Central de Buenos Aires, acompañando la presidencia de Estela Brunotto como presidenta del Mercado Central, yo fui gerente general del Mercado Central de Buenos Aires, y en esta búsqueda de la especialización y este amor por la cosa pública, me llevó a, en el año 1999 al 2001, iniciar la carrera, el posgrado, la especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, también en la Universidad de Buenos Aires, por esta pasión que uno siempre tuvo por la cosa pública y me especialicé en Administración Pública, tuve el posgrado en la universidad, y bueno, esa es mi carrera profesional, yo llevo casi 25 años de ejercicio de la profesión de abogado. Perfecto, perfecto. Y en estos, en esta experiencia que usted trae, de vida militante, profesionalmente, ¿por qué comenzó a militar en política? Yo creo que nosotros venimos, Martín, de esa cosa oscura que fue la dictadura militar. Nosotros, nos tocó fuertemente, si bien no he tenido episodios familiares, que padecer ni de un lado de la guerrilla, ni del otro lado de la dictadura militar, la vivimos los jóvenes como una suerte de vida opresiva, esta suerte de salir con documentos, esta suerte del Estado policial, que realmente metía miedo, el tema de un lado de la guerrilla, que era una guerrilla que mataba tanto como el Estado represor, o sea, que nosotros los jóvenes universitarios estábamos un poco en el medio, entonces, en esa visión de ese momento oscuro de la nación, ahí vemos la figura de Raúl Alfonsín, y acá viene el verdadero cuento. Yo, si bien vengo de una familia radical, la figura de Raúl Alfonsín fue una cosa especial. Nos hablaba de los derechos humanos, y nos hablaba de la Constitución, y nos hablaba del preámbulo, y nos hablaba de los derechos de los argentinos, y fue como que nos abriera la cabeza, Martín, fue una cosa de ver la luz, de tanto oscurantismo, de tanto padecimiento de la represión militar, de esos momentos oscuros de la patria, escuchar que alguien nos habla de derecho, de consenso, de luchar por el pregio, de libertad, nos hablaba de igualdad, nos hablaba de fraternidad, bueno, ahí empieza la figura de Alfonsín, para nosotros fue un rayo iluminador, esto lo quiero decir, porque hay que entenderlo en esos términos, para darse cuenta qué significó el mensaje de Alfonsín para los jóvenes del 80. En el 82, abrazamos la causa del alfonsinismo, producto de ese mensaje iluminado y esperanzador que nos dio Raúl Ricardo Alfonsín. Sí, la verdad es que es importante contextualizar esto y lo que ha realizado Raúl Alfonsín, o sea, para nuestra nación, y más con las palabras que usted las menciona. Con respecto a sus orígenes, vamos un poco a meternos quizás en dónde nació, en dónde sucedió el mundo de San Miguel. Sí, 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 lo he comentado al principio, que yo hice desde el jardín de infantes a quinto año, hice todo mi trayecto escolar en el Instituto Alejandro Bunges. Mis orígenes es de una familia media trabajadora, mi padre comerciante, mi madre ama de casa, siempre ligado a hoy Santa María, San Miguel Oeste para nuestro, donde sigue viviendo mi madre, y donde tengo mis afectos, porque mi casa natal, por así decirlo, sigue estando donde está, ahí en Cruz del Sur, entre Mitre, bueno, entre hoy Balvin y Belgrano, que es mi barrio, los paraísos de toda la vida, mi iglesia, la iglesia del Padre Julio en Trujuy, bueno, ahí anduve, esos fueron mis potreros, esos fueron mis comienzos, mis amigos, el almacenero Don José Loduca, al lado el Chivilicoyano, o sea, todos mis afectos siguen ligados a mi barrio, después por esas cosas de la vida, bueno, no, me mudé hace unos cuantos años, mis hijos, que la más grande, con 24 años, María Daniela, ya se recibió de abogada, es prosecretaria en un juzgado penal en Capital, orgulloso de eso también, tengo dos hijos más, María Florencia, estudiante de licenciatura en Administración de Empresa, próximo a recibirse en marzo, si Dios quiere, y el más chiquito, el Benjamín, Agustín Tomás, que empezó la carrera de abogacía, está en el ciclo básico, cursando el ciclo básico, pero también indica que la impronta paterna, que mucho no tiene que ver, ha sido la influencia, y Agustín parece que también va por el camino de la abogacía, así que orgulloso de la familia, una esposa a la cual amo mucho, y nos llevamos unidos 26 años de nuestra vida, unidos en matrimonio, y que realmente nos significa haber llevado adelante una familia, una familia estructurada a partir de un gran sostén como su madre, y yo como esa vieja estructura familiar, que el padre era el que trabajaba afuera, iba en busca del mango, como se debe decir, y la mujer como ese sostén, igualmente ella trabajó muchos años hasta el nacimiento de nuestro tercer hijo, y bueno, realmente una valiente mujer que llevó adelante el bar, que lo lleva adelante, hoy los chicos ya son adolescentes y grandes, pero seguimos así, unidos en el amor, en la fraternidad, y por más de 26 años de matrimonio ininterrumpidos. ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia! Con respecto a la familia, en este tiempo de campaña, en este tiempo que usted sabe lo que es dedicarse plenamente a realizar la campaña, ir vecino con vecino, llevar a la propuesta, ¿qué apoyo tiene la familia? ¿Cómo toma la familia que usted esté constantemente afuera, que lo llamen por teléfono, digan, no estoy en una reunión, llamame después, no me esperes a comer, voy a llegar a las 2 de la mañana, ¿cómo es la relación? ¿Cómo puede llevarlo? Martín, ¿o es político o vas camino a ser político? Porque has hecho una radiografía absolutamente acorde con lo que uno padece. A ver, ¿qué quiero decir? Tengo una enorme ventaja de que a mi esposa la conocí en mis épocas de joven de Franja Morada, con lo cual nos pusimos de novio allá lejos y hace tiempo, pero eran los años de mis primeros años en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual me conoció militando en la Franja Morada, y me conoció político de raza, en el sentido de decir, este tipo le tira la política. Bueno, desde los hijos más chicos, que esto es bueno decirlo, hasta los chicos de hoy, hubo una evolución distinta, era mucho más complicado, con chicos chicos que uno se iba de campaña. Yo Martín te cuento de algunas cosas que es difícil hoy graficar o decirlas, era estar en San Miguel Oeste, por decirlo, y tener que armar una lista de elección de autoridades en Delviso, era transitar, acuérdense lo que estoy diciendo, porque era General Sarmiento, con lo cual las noches se hacían interminables, después cuando se achica el distrito se hace un poco más civilizado el tema de militar políticamente, pero en tiempo de General Sarmiento era casi esto de que la familia lo reclamara a uno, pero las distancias eran tan importantes dentro del distrito. Hablábamos en ese momento, año 83, 84, 85, hablábamos de un millón de habitantes en General Sarmiento, un millón de habitantes, con lo cual se hacía duro, pero quiero decir que tuve el acompañamiento de mi familia, hoy por ahí con los chicos más grandes, son más inquisidores, si bien conocen de uno esa pasión que uno tiene por lo público, que a veces se la quiere transmitir a los hijos diciendo, miren, Platón tenía una frase que decía, no se quejen los honestos que los corruptos gobiernan, si los honestos se quedan en su casa. Platón, miren que estoy hablando de siglo IV a.C., con lo cual estoy diciendo, qué cosas decían los filósofos de la política, no se quejen los honestos que los corruptos gobiernan, si los honestos se quedan en su casa. La traducción era, miren, si quieren una mejor clase política, hay que participar. Un poco, a ver, esto coincide un poco con lo que decía Miguel del CEL el domingo a la noche, dijo, anímense, yo vengo por primera vez, pero no es imposible. Bueno, la clase política para mejorarla, tienen que venir los chicos jóvenes, tienen que venir, la gente se tiene que involucrar en política, es el único mecanismo. Yo no digo que todos tengan la pasión que uno tiene, o que le pone por la cosa pública, pero necesariamente tiene que venir gente nueva, necesariamente la camada de los partidos políticos se tiene que renovar, pero acá la gente debe entender que no es una cuestión vedada, oscura o nefasta el hecho de hacer política. Esto de que realmente tenga tan mala fama la política, es producto de que la participación es cada vez más escasa, la participación es menor, y uno dirá, bueno, los políticos no hacen nada para mejorar que la gente participe. Esto también es cierto. Acá debe haber una gran tarea docente del Estado, para que la gente participe, para que los jóvenes se involucren en la política, pero bueno, así transitó mi vida, y si he durado 26 años, se ve que he logrado mantener un equilibrio, porque como todas cosas de la vida, Martín, el equilibrio es importante. Ni descuidar la familia, ni pensar que la política es la vida o la muerte de una persona. Yo creo que en eso hay que mantener un equilibrio importante, saber que una familia a uno lo acompaña toda la vida, y la política por ahí son episodios de la vida que pasan, ¿no es cierto? Pero en esos episodios, aún con intervalos que tenga la política, cada uno tiene que dar lo mejor de sí. Entonces, en estos tiempos que me toca militar, que lo hago con ganas y todo, trato de dejar lo mejor que puedo, porque profundamente si hoy uno podría decir que le está tratando de devolver a la política parte de la que la política le dio. Hoy, gracias a Dios, soy un profesional con éxito normal, puedo vivir de mi profesión, mis empresas, con lo cual vengo a la política a darle un poco de lo que creo que la política me ayudó en mi formación, en mi forma de ser, en mis primeros años de desarrollo político. Entonces, creo que estoy en esta etapa de mi vida, de absoluta madurez, tratando de devolverle a la política un poco de todo lo que me dio. Bien, bien, bien. Julio, ¿cómo es un día tipo en la vida de Julio Franchino, el doctor Julio Franchino? Con los años, a uno se le complica esto de la vida empresarial o profesional con la vida política. En los años en que yo era asesor letrado o era concejal, el hecho de uno estar 24 horas al día dedicado a la política era una cosa que era factible. Hoy, la complejidad del mundo de los negocios, la complejidad del mundo de la profesión, nos obliga a tratar de no descuidarlo de uno, porque la política es un periodo de tiempo y la profesión, las empresas y todo lo demás es una cosa que a uno lo sigue llevando y tiene responsabilidad. Una de las empresas que represento tiene cien y pico de empleados, con lo cual, hay toda una responsabilidad que uno puede decir, bueno, uno tiene la vocación por la política, pero no puede descuidar porque hay muchas familias que dependen de uno, es una empresa muy importante la que uno conduce, entonces hay que tratar de equilibrar. Pero en este mundo, un día, hoy, es un día que diría Arminio Iglesias, son 24 horas y la noche también. Entonces, en este término, tratamos de exigir al máximo el tiempo material que tenemos, no descuidar a la familia, estar con eso, no descuidar la profesión y las empresas que uno tiene y dedicarle a la política que también lleva mucho más tiempo. Pero, en esta suerte de época moderna o época más desarrollada desde el punto de vista de las capacidades tecnológicas y los aportes tecnológicos, hoy la televisión nos ayuda mucho llegar a muchos más hogares cuando antes no lo podíamos hacer, que era puerta a puerta, la radio nos ayuda, el diario nos ayuda mucho más, así que los medios tecnológicos nos han venido a congraciar con nuestra familia porque nos permite a nosotros dedicarle un tiempo porque esto de llegar a mucha gente a través de un medio tan importante y más un canal comunitario como el de ustedes, al cual valoro el esfuerzo que hacen absolutamente, creo que nos ayuda a llegar a más gente con menor esfuerzo. Excelente. Doctor, ¿vamos a una pausa publicitaria? ¿Cómo no? ¿Continuamos? ¿Cómo no? Próximamente continuamos en el candidato. Votar es elegir y elegir es gobernar. Por primera vez en la historia argentina, el 14 de agosto de 2011 se realizarán elecciones primarias. Antes, los partidos políticos definían sus candidaturas a través de elecciones internas, abiertas o cerradas, congresos partidarios o bien las elegían sus dirigentes. La ley número 26.571 establece el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las primarias son obligatorias para todos los electores que tengan 18 años o más a la fecha de la elección nacional, se encuentren o no afiliados a algún partido político. Solo eligiendo sus candidatos en las elecciones primarias, una agrupación política puede intervenir en los comisios nacionales. Los precandidatos solo pueden presentarse por una sola agrupación política y para una única categoría. Las primarias son simultáneas porque en un mismo día y en el mismo acto electoral todas las agrupaciones políticas dirimen sus precandidaturas. Las mesas de votación son mixtas. En el cuarto oscuro estarán las boletas de todas las agrupaciones, con sus respectivas listas de precandidatos para cada categoría. Cada agrupación política podrá optar por un color que identifique a sus boletas de sufragio, además de utilizar fotografías para facilitar la identificación de sus precandidatos. Los electores pueden elegir entre las distintas listas de agrupaciones políticas, sin embargo, solo deberán emitir un voto por cada cargo a elegir. Es decir, cada ciudadano puede elegir una boleta completa. De este modo optará, por ejemplo, por presidente, senadores y diputados de la misma agrupación. O si no, puede cortar boleta por categoría de cargos. De este modo elegiría, siguiendo el ejemplo, presidente de una agrupación, senadores de otra y diputados de otra. Se puede cortar boleta tanto entre listas internas de una misma agrupación política como entre listas de agrupaciones diferentes. Lo que no es válido es elegir más de una opción para una misma categoría. No se puede optar por dos listas de precandidatos a presidente o dos listas de precandidatos a senadores o dos listas de precandidatos a diputados. En este caso, el voto para esa categoría sería nulo. La participación, no tan solo de afiliados, sino de la ciudadanía en general, generará que los candidatos finalmente seleccionados tengan mayor legitimidad social. Vecinos de San Miguel, el próximo 14 de agosto, la Ley Nacional Electoral estableció la convocatoria de elecciones abiertas, obligatorias y simultáneas para la elección de candidatos. En esta instancia, es que me propongo como precandidato intendente por mi partido, la Unión Cívica Radical. Trabajamos para que Ricardo Alfonsín sea presidente y Francisco de Narváez nuestro gobernador. Usted decide con su voto, el próximo 14 de agosto, en San Miguel, voten positivo. El 14 de agosto, Alfonsín, de Narváez, Franchino Intendente, en San Miguel, voten positivo. Atención, distribuidora de bebidas, Fabián, informa su nuevo número de teléfono, 44 55 79 81. Ventas por mayor de bebidas alcohólicas y gaseosas. Atendemos todo tipo de fiestas, cumpleaños, casamientos, lleva tus bebidas a consignación. Pagás solo lo que consumís. Hacé tus pedidos al nuevo número 4455-7981, o al radio 567-1464, distribuidora Fabián, Avenida Maestro Ferreira, 2455, Ciudad de Santa María. Santería San Antonio. Aquí encontrarás el más variado surtido en elementos religiosos, tanto católicos como no católicos. Imágenes, saumerios, nacionales e importados, velas, velones de todos los colores y formas. Podrás consultar a nuestros profesionales en temas personales con la más absoluta reserva y seriedad. También, despejar cualquier duda sobre temas esotéricos. En Santería San Antonio podés solicitar tu turno al teléfono 5233-0923 o visitanos en Avenida Maestro Ferreira, 2030, en Ciudad de Santa María. O también visitanos en la web www.sanantoniosanteria.com.ar o escribinos a santeriasanantonio arroba gmail.com.ar Ya sabés, Santería San Antonio. No vayas al centro, lo que necesitas está en Maxi Kiosco Los Chicos. Golosinas, cigarrillos, helados, bebidas, fotocopias, proveedor oficial de cerveza DAF y Speed, vinos finos de primera selección. Maxi Kiosco Los Chicos, todo lo que necesitas. Además, distribuidor oficial de Estereo Color, tinturas de primera calidad, Maxi Kiosco Los Chicos, abierto 24 horas, los 365 días del año. Maxi Kiosco Los Chicos, Letonia, Esquina El Sonda, frente Iglesia Santa Rita, 15, 3551, 0439, o 4465-5759, o llámanos al radio, 639-2622. Estamos en Facebook, Maxi Kiosco Los Chicos. Un momento. Lavadero de autos artesanal Lucas, lavado artesanal de carrocería, interior y motor de su vehículo. Lavadero de autos artesanal Lucas, maestro Ferreira, esquina Malvinas, ciudad de Santa María. Para el perfecto funcionamiento de tu auto, Mitre GNC, inyección GNC, electricidad del automotor, Mitre GNC, renovaciones de obleas, 20 reparación de equipos GNC, instalaciones eléctricas, arranque y alternadores, escaneo digital computarizado, Mitre GNC, Paula Albarracín, 1688, y Tomás Espora, a una cuadra de Avenida Mitre, 4465-2634, radio 555-127. Repuestos AGR. Somos reparadores de cremalleras, semiejes, cajas de dirección, repuestos AGR. Venta de repuestos en general, rulemanes, frenos, embriagues, amortiguadores, encendido, venta de accesorios y baterías. Repuestos AGR. Aceptamos tarjetas de crédito. Atendemos de lunes a viernes, de 8 a 12.30, y de 14 a 19 horas. Sábados, de 8.30 a 18 horas. Repuestos AGR. Encontranos en Avenida Maestro Ferreira, 2590, esquina Malvinas, teléfono 4465-4084, radio 627-5390. Sea propietario, ya Inmobiliaria Huejara, ofrece 54 lotes en venta, en una zona excepcional, a pocas cuadras del cruce de Erqui. Loteo Villa Malaver, Avenida Derqui y Montevideo. Encuentre la tierra para su nuevo proyecto, en una zona plenamente comercial, dos líneas de colectivos, escuelas, y a solo 5 minutos del ferrocarril. 54 lotes en venta, ahora financiados. Consulte en Inmobiliaria Huejara, Avenida Mitre, 4235 San Miguel Oeste, al teléfono, 4455-6332, o en Charlone, 1231 San Miguel, teléfono 4667-6665. Sea propietario, ya. La mejor madera de San Miguel, está en Maderas Pítaro, todo para su techo, tirantes, machimbres, encofrados, y maderas en general. En Maderas Pítaro, además tenemos, chapas y membranas. Maderas Pítaro, está ubicado, en Avenida Balvin, 4504, ex Avenida Mitre, esquina El Sonda, haga su consulta, telefónicamente, al 4455-0030. Recuerde, la mejor madera, para su techo, está en Maderas Pítaro. Continuamos en el candidato, con la presencia del doctor Julio Franchino, precandidato a intendente de la UDESO de San Miguel. Correcto. Doctor, cuénteme, en estos periodos que tuvo de concejar, en la función pública, qué logros usted ha tenido para el pueblo de San Miguel. nosotros creo que hemos hecho una tarea prolífera desde el punto de vista legislativo. Recuerdo que nos tocaron años durísimos, nos tocó confrontar con el primer gobierno de Aldo Rico, con lo cual no fue fácil, cuando defendimos el hospital público y gratuito para todos, cuando venía el arancelamiento. peleamos mucho por la participación ciudadana. Si algo nosotros podemos decir, qué marcó la impronta de nuestra tarea legislativa, siempre buscar mecanismos. Fuimos los primeros que presentamos el proyecto del defensor del pueblo en San Miguel, que figura que ni siquiera hoy todavía está instalada, que habíamos logrado la sanción, donde la comunidad de San Miguel tuviera una figura que lo representara, el defensor del pueblo, existe a nivel nacional, existe a nivel provincial. Bueno, en ese entonces creamos lo que se llamaba la banca 25, que era la banca 25, que era la posibilidad de que cada vecino involucrado en un problema en particular, que valoraran los concejales, pudiera venir al seno del consejo deliberante a tratar de exponer como un miembro más de ese consejo, decíamos la banca 25. Nosotros bregamos por la publicitación de las reuniones del consejo, se votó la sanción para que fuera filmada cada una de las sanciones del consejo para evitar estas cuestiones. Recuerdo haber hecho el trabajo para lograr el asfalto de lo que es la escuela 16, o la ex 36, que nos costaba tanto que los chicos llegaran desde Mitre hasta el fondo, hasta Arguero, que es donde está el fondo de la escuela hoy 16. Bueno, no quiero aburrirlo, creo que hemos tenido esa tarea desde la oposición de contribuir primero, después con el control del departamento ejecutivo, que significaba nuestra tarea principal. Pero recuerdo, hemos hecho este famoso cambio de la calle Avenida Mitre por Ricardo Balvin, fue una tarea nuestra, que nos tocó explicar por qué el cambio de la Avenida Mitre por Ricardo Balvin. Nosotros decíamos siempre, y siempre fue una impronta en nuestra gestión, siempre entendimos que el peronismo y el radicalismo tenían troncos comunes. Esto es toda una definición del punto de vista ideológico, que me costó mucho en muchas reyertas en mi partido y todo. Yo no entiendo la política en los términos de amigo o enemigo. Yo creo que hay adversarios circunstanciales, pero sí reconozco al peronismo y al radicalismo en un tronco común. En esa visión de tronco común del peronismo y el radicalismo, yo entendía que en la calle, en la ex León Gallardo, hoy presidente Perón, y la esquina de Ricardo Balvin, hicimos lo que se llamó la instauración de la esquina del encuentro nacional. Nosotros entendíamos que la pelea, mientras se peleaba el peronismo y el radicalismo en las minorías conservadoras, liberales, lo que hacían era saquear al pueblo porque no se encontraban las grandes mayorías que entendíamos el proyecto nacional y popular, que es una cosa que sobrepasa el peronismo y el radicalismo. Yo entendía que ahí abajo hay una simiente de cosa común y hoy por eso me siento tan identificado con lo de Ricardo Alfonsín, y Francisco de Narváez y ya me vengo a la elección del 2011. Digo, esta sabia decisión de que Ricardo Alfonsín entendiera como lo entendió su padre, que no se puede construir una verdad a medias, que el peronismo también tiene sectores que esbozan y que dicen su verdad. Y en esta suerte de entender que Francisco de Narváez, empresario exitoso, millonario, ¿qué puede decir que este señor de Narváez pueda venir a sacarle a la política? Al contrario, es otro que viene a aportar. ¿Qué van a decir? Que viene a robar a la política un hombre que es hipermillonario, dueño de Casatía, de la rural. Entonces, en estas cosas que yo entiendo que Alfonsín es la ética y Francisco de Narváez es el empresario exitoso, me parece quizá una confluencia de radicalismo puro y el mejor peronismo que hoy podríamos decir. No es el peronismo de los noventa, no es el peronismo privatizador, no es el peronismo esquizofrénico del kirchnerismo, la cámpora o estos muchachos que hoy se creen que gerencian desde puestos en aerolíneas argentinas, desde puestos gerenciales, sino que entendemos la política desde sus orígenes, desde los proyectos que realmente hagan que una vida mejor. ¿Por qué no llamamos UDESO, Martín? Porque Unión para el Desarrollo Social, lo que le falta a este país es desarrollo social. Todavía estamos diciendo que tenemos desnutrición infantil a 10 cuadras de donde estamos sentados. Que en Barrio Mitre o en el fondo de Santa Brígida existan chicos con desnutrición. Es un problema de todos. No puede ser que a 30 kilómetros del obelisco nosotros no estemos hablando de desnutrición infantil. Entonces, ¿qué digo? Me parece que en la gran confluencia de estos dos partidos, el radicalismo con Ricardo Alfonso y Nidenarváez, vamos a poder estructurar una patria amplia, generosa, solidaria. Miren, ¿qué decir de Alfonsín? Ha mamado lo que su padre le ha dado como valores inquebrantables a lo largo de la vida. Y de Nidenarváez que viene de lo mejor de este peronismo nuevo, un peronismo renovado, un peronismo exitoso desde su esfera privada. Así que creemos que esta confluencia en la nación y en la provincia va a redundar primero en un triunfo electoral, que yo creo que en la segunda vuelta, que va a haber segunda vuelta, Ricardo Alfonsín va a ser el próximo presidente y que en esta primera vuelta me parece que lo de Scioli que ha demostrado ser absolutamente genuflexo ante el gobierno nacional, que ha entregado a la provincia de Buenos Aires atada de pie de manos, que se ha puesto de rodillas ante el gobierno nacional, me parece que lo de Nidenarváez es inexorable que es el próximo gobernador y lo de Ricardo Alfonsín lo hemos visto. La elección de Macri en Capital Federal, el voto opositor a Cristina. Lo hemos visto en Santa Fe, el voto opositor a Cristina. Lo vamos a ver en Córdoba la otra semana. Así que están dadas las condiciones. Este es un proyecto que hay que decirlo bien, no es un proyecto contra nadie, es un proyecto que va en otro sentido y a favor de otra corriente. ¿Qué tiene que ver con la producción, con el desarrollo social, con no pelearnos con el campo? Porque hay que ser agradecido en algunas cosas, Martín. El campo nos ha permitido el 2001, la crisis del 2001. Fue gracias a las cosechas que hemos tenido, a la tarea agropecuaria que se ha hecho, que realmente nos ha permitido tener fondos y volver a funcionar como nación. Bueno, estas cosas no se entiende, el gobierno de Cristina Kirchner como el de Néstor entiende la política en términos de amigo o enemigo. O sos amigo o sos enemigo. Nosotros creemos que hay otra forma de hacer política, que hay que establecer consensos, que hay que dialogar, que la gente no puede vivir crispada porque los dirigentes políticos viven crispados. Así que me parece que avizoro para adelante una nueva nación y una nueva provincia. Con respecto, vos hablás de confluencia, confluencia entre lo nacional y lo provincial. Ahora, eso no se ve representado en las listas del audeso a nivel local. ¿Por qué ha sucedido? Yo creo que nos faltó tiempo. Yo soy un constructor a partir de los consensos, soy un constructor del diálogo y todo esto. Yo creo que en San Miguel nos pasó algo muy particular. Que el candidato del UDESO es un candidato que no era naturalmente de un tronco justicialista reconocido. El señor Cunio viene de estar con Luis Abelardo Pati, hoy condenado a cadena perpetua, con lo cual se imaginan las antípodas del pensamiento radical. Estuvo antes con Aldo Rico, después con Pati, estuvo con Camaño, con el dualismo. O sea, es un tipo de candidato que en la suerte de saltar ideológicamente de partido en partido, de figura en figura, está en las antípodas de nuestra forma de hacer política, de nuestra estructura. Yo creo que el gran impedimento para una lista de unidad fue el candidato. Yo creo que la posibilidad de que nosotros podíamos haber conformado con cualquier otro candidato, nosotros podríamos haber armado una lista de unidad. Pero me parece que las características psicológicas, los antecedentes y la trayectoria de Cunio nos obligó a armar esta lista porque sabíamos que Cunio de candidato, el radical tradicional no lo iba a acompañar el 23 de octubre, estábamos sabiendo eso absolutamente. Y este peronismo auténtico que plantea, este peronismo renovado, tampoco se ve reflejado entonces en la figura de Santiago. Yo creo que este peronismo del cual nosotros hablamos, creemos que es la confluencia que se va a dar después del 14 de agosto. Yo creo que nosotros luego de lograr la victoria y de triunfar el 14 de agosto, vamos a tener un espacio de confluencia con grandes sectores del peronismo tradicional que van a quedar fuera de las listas del oficialismo de Joaquín de la Torre y fuera de las listas de Aldo Rico. Me parece que ahí hay un gran tronco de justicialismo que va a quedar sin posibilidades de tener candidato. Entonces, me parece que ahí vendrá una tarea importante nuestra, una tarea militante importante para nuclear a todos esos hombres y mujeres de extracción justicialista que no se sientan representados ni por Aldo Rico ni por Joaquín de la Torre para sumarlos en un proyecto en común para hacer gobierno en San Miguel a partir de diciembre del 2011. Panchino, estamos hablando de Joaquín de la Torre, el actual jefe comunal. ¿Qué opinión te merece la gestión actual que tiene el intendente? Claros y oscuros. Claros y oscuros. Digo, Joaquín de la Torre tuvo un... que es por ahí el mayor de sus defectos, haber tardado tres años en gestionar. Todos reconocemos que estuvo durante tres años deambulando entre gabinetes que renovaba, imposibilidad real de ejercer el mandato popular, lo hemos visto cambiar de secretarios de gobierno, de secretarios de obra, todo, todos sus elencos y vemos que el último año es donde pareciera que Joaquín de la Torre aprendió a gestionar. Vinieron las obras nacionales que nadie va a reconocer que hacían falta, creo que la remodelación del Hospital San Miguel es una cosa necesaria, me hubiese gustado que lo iniciaran en el primer año de gestión, me hubiese gustado que la remodelación del centro comercial se hubiese hecho antes, digo, yo digo que es un gobierno de tres por uno, tres años que estuvo tratando de aprender a gobernar y el último año se dedicó a gobernar, entonces, me parece que este es el principal cargo que le hago a este gobierno, tardó mucho en aprender a gobernar, cosa que nosotros decimos, desde el minuto uno hay que aprender a gestionar, desde el minuto uno hay que empezar a hacer gestión por los vecinos porque San Miguel sigue atrasada, San Miguel, lo que le achacábamos a Aldo Rico de que los gobiernos nacionales no bajaban obra porque estaba rico, lo único que hemos visto con Joaquín de la Torre es que hubo obras este último año, pero también seguimos atrasados, no tenemos un solo paso a nivel por Mitre que tengamos túnel, Malvinas Argentina tiene todo, miren el desarrollo en salud que se ha hecho en Malvinas Argentina, miren el desarrollo en obras y viviendas que se ha hecho en José C. Paz, seguimos siendo el patito feo de General Sarmiento, en la división seguimos siendo San Miguel el patito feo, bueno, alguna vez que nos den la posibilidad a nosotros, lo que no somos de extracción justicialista, nunca fue gobernado por alguien que no fuera justicialista desde el 83, entonces pedimos ese voto de confianza, al vecino le estamos diciendo, denos la posibilidad de demostrarle que nosotros podemos hacer un gobierno distinto, que nos dé la posibilidad de demostrarle que nosotros podemos hacer una gestión diferente, esto es lo que pedimos en estas elecciones. Así es, se está planteando como que el audeso que representase es la alternativa a Aldo Rico y a Joaquín de la Torre, ¿por qué es la alternativa? ¿cuál es la propuesta de gobierno que tiene el audeso para San Miguel? Nosotros decimos que hay tres pilares que son fundamentales, primero es recuperar la atención primaria de la salud, decimos que rápidamente hay que hacer una suerte de consorcio sanitario con Malvinas Argentinas donde nosotros logremos que las especialidades médicas tener un convenio con Malvinas Argentinas para atenderla en Malvinas Argentinas y dedicarnos a la atención primaria. Esto de que estemos hoy con el hospital La Arcadia medio construir, esto de que vamos a hacer de la sala materna, bueno, tenemos que abocarnos ya. Digo, antes de tener esto de los hospitales terminados, que lo deberíamos haber hecho en los cuatro años que va a cumplir Joaquín de la Torre, primero atención primaria de la salud, primero y principal. Ahí hablamos de una cosa más importante que es la creación del foro sanitario. Miren, el problema de la salud no es un problema de médicos y es un problema de presupuesto, también es un problema de la comunidad. Nosotros tenemos que acercar a que realmente la comunidad de San Miguel se involucre. Nosotros lo logramos en el 99 cuando le hicimos participar a la comunidad de San Miguel cuando se iba a arancelar o privatizar el hospital de San Miguel que luchamos hasta con nuestras propias fuerzas físicas para oponernos a esa privatización del hospital San Miguel que quería hacer Aldo Rico. Bueno, esas cosas que hemos logrado cambiar es gracias a la participación. Primer pilar. Segundo pilar importante en seguridad. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad? ¿Algún candidato en el UISO está diciendo esto es un problema de balas, esto es un problema de mano dura? Miren, totalmente distinto de lo que decimos nosotros. Nosotros decimos miren, el tema de mayor educación que para nosotros es fundamental. Nosotros tenemos que colaborar con el tema de los sistemas educativos pero no es un problema solo de escuelas, es un problema de contenidos. Nosotros también ahí hablamos de que la comunidad educativa debe involucrarse en el desarrollo de nueva educación. Miren, un chico que en San Miguel no tenga la posibilidad de acceder a inglés y computación es un nuevo analfabeto. Estamos insistiendo con esto. Miren, la diferencia con Capital con 30 kilómetros Macri le está dando inglés, computación, informática, su propia computadora a cada uno de los chicos. Bueno, entonces no puede ser que nuestros chicos sean los esclavos del siglo XXI que vienen. Entonces tenemos que levantar el nivel de la educación de San Miguel para lograr que estos chicos tengan las mismas herramientas que un chico a 30 kilómetros de distancia. Entonces bueno, decimos salud, decimos que la seguridad tiene que ver mucho con la educación y segundo, el presupuesto y nosotros siempre decimos ¿por qué miramos a San Isidro? Nosotros tratamos de imitar que ha hecho Gustavo Posse en San Isidro. Miren, lo que ha hecho Gustavo Posse se ha puesto en los hombros el tema de la seguridad y ha destinado el 10% de su presupuesto y se banca sus propios patrulleros, se banca sus propios pertrechos, se banca sus propios chalecos de la fuerza, les paga la nafta. Bueno, la comunidad deberá colaborar nosotros desde la intendencia que tengan mayor presupuesto si la provincia nos ha abandonado a nuestra suerte con el tema de la seguridad como ha hecho este señor Scioli, bueno, será la comunidad que a través de los impuestos, bueno, gastaremos menos en otra cosa, pero la seguridad deberá tener. Miren los patrulleros de San Miguel, miren ustedes en qué condiciones están y díganme a qué ladrón de última tecnología, con armas de última tecnología podemos combatir nosotros. Pero tampoco es cuestión de poner un sheriff, algunos dicen yo soy la seguridad, yo doy seguridad, miren, este no es un problema de un sheriff o de Superman, este es un problema de presupuesto, de estructura, de buena policía, pero realmente tenemos que colaborar fundamentalmente. Después quiero decir que en el caso nosotros tenemos un tema que abordar rápidamente que es el tema del SEAMSE y el cinturón ecológico, miren, el cinturón ecológico, el SEAMSE que hoy el intendente de la Torre está cambiando nuestro propio bienestar y sustentabilidad desde el punto de vista del aire y el agua la cambiamos por asfalto, por luces, porque nos están canjeando que nos están envenenando con el agua de San Miguel y el aire, miren que respirar en San Miguel se hace imposible cuando sopla el viento este o este se hace irrespirable San Miguel. ¿Por qué? Porque la polución que viene del cinturón ecológico hace realmente irrespirable. Las napas, la primer napa de agua de San Miguel ya es intomable, la hemos perdido. Entonces digo, basta, el cinturón ecológico ha colapsado y a los primeros que envenenas la comunidad de San Miguel. Entonces, primer tema de vivir mejor es terminemos con el SEAMSE en estas circunstancias. ¿Qué hace el SEAMSE? Está recibiendo la basura de capital, somos el patio trasero de los vecinos de capital. Entonces, miren, esto así como está no puede seguir. Nosotros hablamos de que al SEAMSE se le va a dar otro sentido, otro predio, otro reciclado, pero realmente basta de envenenar porque a los que primero envenenan es a la comunidad de San Miguel. Doctor, en esto que usted ha propuesto para la comunidad de San Miguel, quiero que me dé una opinión de cómo afectan los resultados electorales de la provincia de Santa Fe a nivel nacional, provincial, porque la verdad es que es un suceso importante que se ha connotado en el último tiempo, en los últimos días y quisiera saber su opinión y si favorece o no al trabajo que usted está realizando. A ver, Martín, creo que nos está indicando un escenario electoral donde la gente está demostrando primero su fastidio en la forma de conducción de esto, vuelvo a repetir, de gobiernos que imponen, gobiernos que no utilizan el consenso como mecanismo, ver las elecciones de Capital Federal primero donde el voto en contra de la presidenta de los argentinos es manifiesto. El voto en Santa Fe que lo vemos nuevamente donde casi el 70% 75% del electorado voltó en contra de la propuesta del gobierno nacional. Lo vamos a ver en Córdoba donde ni siquiera tienen candidatos. Lo vamos a ver en la segunda vuelta en Capital donde realmente vamos a ver en definitiva como todo esto está armando un panorama primero para establecer esto de echar por tierra estas encuestas que compran donde Cristina ya ganó ya pasó el 40% ya le lleva el 10% o más de 10% al segundo esta fantasía se acaba rápidamente con los resultados de las elecciones entonces vos me decís ¿cómo nos influencia a nosotros? yo creo que es un paso adelante primero es el coraje de la ciudadanía que silenciosamente le está diciendo aceptamos lo bueno que hicieron estos gobiernos porque también esto hay que decirlo ha habido cosas buenas en el gobierno de Néstor Kirchner ha habido cosas buenas en el gobierno de Cristina pero llegan a un agotamiento es tanta la soberbia de la cual se dejan influenciar que esas cosas buenas que han hecho y las puedo nombrar digo esa renegociación de la deuda la nueva corte suprema digo la asignación por hijo son cosas que ¿quién podría estar en desacuerdo con ese todo? pero son tantos los desgastes que a uno lo llevan con la soberbia con la forma con los morenos con los Jock Lender con los Jaime son tantas las cosas que un gobierno empieza a perder a partir del desgaste de gobierno que nosotros lo mejor que podemos decir mire a la ciudadanía lo mejor que le podemos decir es cambie pero cambie para oxigenar la política nuevamente nadie va a echar por tierra las cosas que ha hecho bien este gobierno ni Néstor ni Cristina pero decimos que ha llegado un nivel de agotamiento un nivel de saturación que esta reiteración de los Jock Lender los Moreno los Jaime se va a dar tan seguido que decimos bueno paremos esto a tiempo a los efectos de que no deterioren lo bueno que hicieron no tiremos por la borda lo bueno que hicieron entonces me parece que es un periodo que llega a su fin es un periodo que llega a su fin inexorablemente como el de Scioli en la provincia de Buenos Aires entonces decimos esto nos va marcando un camino un camino que a nosotros es esperanzador es decir no nos van a arrollar por delante me parece que la ciudadanía quiere cambio y me parece que nos va a dar una sorpresa primero el 14 de agosto y después el 23 de octubre perfecto doctor doctor por último ¿por qué hay que votar entonces a Ricardo Alfonsín Francisco de Narvaez y a Julio Franchín? me parece que la conjunción la conjunción de un pensamiento nacional y popular que tiene que ver con un Ricardo Alfonsín en el momento de mayor madurez un hombre que ha que ha bebido toda su vida de lo que significa la libertad la lucha por la igualdad esta lucha por la igualdad tan necesaria esta suerte de radicalismo remozado que vuelve sobre sus fuentes me parece con esta visión de un país distinto un país donde se pueda consensuar donde se pueda discutir con el otro sin agredirnos me parece que esto encarama Ricardo Alfonsín Francisco de Narvaez vuelvo a repetir me parece que es el empresario que viene del justicialismo absolutamente exitoso con ganas de participar en política para darle a la política algo de su impronta personal sin interesarle sacarle absolutamente porque lo tiene todo desde el punto de vista económico y nosotros humildemente en San Miguel estamos pidiéndole el voto al vecino porque creemos que somos la alternativa necesaria para cambiar tantos años de frustración en San Miguel han sido sucesivos gobiernos justicialistas en San Miguel y han hecho lo que han podido criticarle o no han hecho lo que han podido nosotros desde el campo de la Unión Cívica Radical no hemos tenido posibilidad de demostrar que podemos hacer un gobierno distinto a esto apelamos al vecino le pedimos un voto de confianza le pedimos un voto positivo primero el 14 de agosto importante decirlo Martín el 14 de agosto son la ley nacional electoral estableció que es una interna abierta obligatoria hay que ir a la mañana se le sella el documento miren que el que no vota el 14 de agosto no puede votar el 23 de octubre entonces ese voto de confianza que le pedimos al vecino el 14 de agosto es para iniciar un camino de transformación en San Miguel que necesita un cambio de gestión necesita cambiar los sucesivos gobiernos que han venido y le ofrecemos una alternativa diferente hemos estado toda la vida acá tenemos una trayectoria pública y privada y yo como le digo siempre al finalizar las notas vecino no se quede con mis palabras trate de indagar entre los modernos sistemas de motores de búsqueda Julio César Franchino busque mi trayectoria tengo una vida pública y privada que puedo mostrar gracias a Dios con absoluta transparencia pueden ver mis declaraciones juradas en la AFIP en ARBA o donde tengo una vida absolutamente transparente y ojalá todos los candidatos puedan decir lo mismo pero más allá de mis palabras le pido un voto de confianza le pido la posibilidad de cambiar los destinos de San Miguel para hacer un San Miguel mejor para eso el 14 de octubre vote por los candidatos del UDESO Ricardo Alfonsín Francisco de Norvales y Julio Franchino gracias número de lista nos faltó el número de lista lista bueno bien Martín no es número es lista blanca en el distrito lista blanca lista blanca así es blanca como nuestra trayectoria y blanca como realmente lo que queremos hacer es darle a San Miguel transparencia y blancura que le está haciendo mucha falta bien bien perfecto le agradecemos entonces la presencia esperemos que con éxitos pase tanto agosto como octubre y que sea gracias a vos realidad a todos sus sueños y a todos sus intereses gracias Martín con esto nos despedimos hasta el próximo programa del candidato espero que les haya gustado nos estamos bien muchas gracias perdón salempí漏 soccions o sacco de despedimos no 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 y